Hola a todos, bienvenidos al video test de hoy, respecto a las informaciones sobre cambios en libro, teórico, para dar el examen, y el examen mismo, y las preguntas que es lo que a mucha gente le importa al final, que no es lo más importante de fondo, sino que es aprender, ya lo tenemos todos claro, decirles que, es muy importante decir esto, todo lo que han estudiado en práctica test, todo lo que está basado en el libro de nuevo conductor hasta la actualidad, va a servir. ¿Qué es lo que puede cambiar? Lo que puede cambiar tal vez son cifras, pero hasta que no aparezca el libro, no pueden cambiar aún, así que hasta que no aparezca el libro nuevo, y cuando aparezca les vamos a decir específicamente cuáles han sido estos pequeños cambios. Lo nuevo, lo realmente nuevo, es que se va a sumar un tema que es de electromovilidad, y se va a profundizar en otros temas, pero en general el libro no es completamente nuevo, para que no se asusten, ya, sigue siendo un libro de, para la conducción en Chile, el libro del nuevo conductor, con contenidos muy parecidos, solo que ahora se le van a sumar algunos pocos. ¿De acuerdo? Así es que, vamos, Johan, ¿cómo estás? 90542, ahí está Johan, ya los tenemos a todos, a Kaylee, Janet, a Pia, Luz, Rosa, Andrés, Alexis y Jean Paul. Bueno, comenzamos, primera pregunta, chicos, atentos, de los siguientes factores, ya, nos preguntan por factores, que se presentan en los siniestros de tránsito, ¿cierto? ¿Cuáles son los más frecuentes que ocurren en carreteras cuando se ve involucrado un solo vehículo, este es muy específico, un solo vehículo? Ya me dicen A, Jean Paul y Andrés, dicen A, vamos a ver el A, el A dice, que el conductor esté muy cansado, claro, en carretera, un solo auto, que tenga un siniestro, bajo los efectos del alcohol, que sobreestime sus capacidades, que crea que puede conducir Darica a Punta Arenas sin descansar, que conduzca exceso de velocidad. Veamos el siguiente, ¿solo el conductor esté bajo los efectos? No. Solo el conductor no posee licencia de conducir, la mayoría dice A, dejamos la A. Vamos a la segunda. ¿Cuál es la principal razón por la cual su distancia de detención total, que es la de frenado, más la de reacción, cierto, es mayor después de una lluvia torrencial? O sea, cuando queda la calzada, como es una lluvia extrema, por eso dice lluvia torrencial, cierto? Debbie, tienes que responder en el chat, no donde dice Q y A, que son preguntas y respuestas. En el chat, Debbie, por favor. Veamos, 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 veamos. Ok, Debbie, perfecto. Pia dice A, luego, ya, vamos por la A, Janet, Susana, que es, ¿Por qué sus neumáticos tendrán menos adherencia a la calzada, cierto? ¿Por qué sus neumáticos tendrán menos adherencia a la calzada? ¿Por qué el agua sobre el parabrisas? No, estamos hablando de la distancia de frenado. ¿Por qué puede que usted no vea las posas? Podría ser. ¿Por qué los frenos estarán fríos, antes mojados? Sí, al estar mojados, ya la mayoría dice A. Fíjense bien lo que voy a hacer. Vamos a dibujar. Esto es un neumático, ya, imaginario. Fíjense bien. Neumático. ¿Cómo son por debajo los neumáticos? Tienen dibujos, tienen surcos, ¿cierto? Si yo lo mirara de frente, vería como unas especies de dientes. ¿Se imaginan un neumático así? Con todos los dibujos hacia arriba, los surcos que permiten que salga el agua. Buenos días, ¿cómo estás, H.P., Karina? Y luego, abajo, ¿ya? Perfecto, bienvenida. Tenemos la calzada, la voy a hacer de color verde. Ahí está. Entonces, esos dientes o esas cosas que no son lisas realmente, permiten que uno tenga mayor adherencia, ¿cierto? Es igual que los zapatos, las zapatillas, el calzado. Si yo necesito un calzado para que se adhiera, por ejemplo, los zapatos de fútbol utilizan toperoles, ¿cierto? Los zapatos, no sé, de montaña, de trekking, de running, también tienen un diseño especial para el agarre, para esa adherencia. Entonces, fíjense bien qué pasa si entre la calzada y los neumáticos justo al medio, existiera una capa, literalmente, una capa de agua. ¿Cierto? Así se vería. Si la calzada es imperfecta, no es un piso liso, ¿cierto? Y el neumático también es así, es como que si fuese en velcro, se adhieren, ¿ya? Pero si hay agua, el agua, ¿cómo se ve? Cuando está quieta, se ve como un espejo, ¿cierto? Entonces es completamente lisa. Y a alta velocidad, ¿cómo está Yesenia? A alta velocidad, ¿qué es lo que ocurre? Es como si yo estuviese deslizándome sobre una capa de agua. Existen muchos deportes y muchas cosas que utilizan eso. Entonces yo pierdo adherencia. Y cualquiera me diría, pero profe, ¿con el peso del auto no es capaz de entrar en esta poza de agua? Sí, entra definitivamente. Pero la calzada húmeda sigue siendo algo que provoca deslizamiento. Y minimiza la adherencia. Ya, no siempre eso lo vemos de esta manera. Uno asume que todos decimos, ah, pierde adherencia. Pero puede ser algo enredado. Por eso lo explicamos. Entonces, porque sus neumáticos tendrán menos adherencia sobre la calzada. Y le va a costar más frenar. Dejemos eso. Vamos a la siguiente. Mira, otro de neumáticos. Pero antes Karina nos dice, ¿me podría dar la respuesta de la 1, por favor? Por supuesto, Karina. Volvemos a la 1 para que la puedas ver. Mira, no hemos dado todavía si es correcta o incorrecta. Porque estamos en modo examen. Vamos a ver al final, ¿ya? Pero la primera es, ¿cuáles son los factores que con mayor frecuencia inciden o influyen, ¿ya? En los accidentes o siniestros de tránsito, en carreteras donde está involucrado un solo vehículo. Y la mayoría eligió que el conductor está muy cansado, bajo el efecto del alcohol, o sobreestima su capacidad y ande a alta velocidad. Ya vimos la 2. Vamos a la 3. ¿Cuál es el comportamiento ante un reventón de neumáticos? ¿Qué ocurre? Acelerar hasta llegar a la derma. La B dice John. El conductor debe sujetar firmemente el volante y mantener su trayectoria y frenar a fondo. Luz, Karina, Janet, María Paz, todos dicen B. Muy bien, dejamos la B. Claro, porque, ¿qué es lo que ocurre realmente cuando hay un reventón de neumáticos? Pensemos, explota el nombre. Es como si el vehículo bajara de un costado, ¿cierto? Si el vehículo baja, ¿qué es lo que se va a ver afectado? La dirección. De hecho, si a un vehículo no le pasa esto, pero simplemente tiene menos aire, da menos presión de aire de la necesaria en un lado, si ustedes dejaran el vehículo en una carretera y soltaran el volante, ¿qué es lo que ocurriría con un vehículo que tenga un neumático con menos aire? Se desviaría su trayectoria. Entonces, cuando ocurre esto, lo que sucede de golpe es que se desvía la trayectoria y uno podría perder el control. Y, por supuesto, provocar un siniestro. Así que es muy, muy importante sujetar firmemente y mantener la trayectoria. Siguiente. ¿De quién es responsabilidad el sistema de retención infantil al momento de trasladar menores en vehículos particulares? Ya, los taxis recuerden que son una excepción. Mira, dicen A y B. A y B. Seguimos con A y B. B, A. Ya, Susana, Pía, ahí están cargándose un poco hacia la A. La mayoría dice A, que es el conductor. Claro, muchos piensan padres, ¿cierto? Son los responsables legales en casi todo, menos en esto. ¿Ya? Los tutores legales. Pero, en realidad, ¿de quién es responsabilidad de que si un niño es trasladado en un vehículo, vaya en un sistema de retención infantil del conductor? ¿Por qué? Por ejemplo, si usted no tiene hijos o no quiere tener, ¿ya? Pero traslada alguna vez a algún sobrino, o a quien sea, pero que sea un niño. Es su responsabilidad que vaya en el sistema de retención infantil al igual que su obligación que todas las personas que estén en el vehículo vayan con cinturón de seguridad. Eso es homologable. Hay que entender la silla de bebé o el sistema de retención infantil de estas sillas de niños igual al sistema de cinturón de seguridad. ¿Ya? Hay que pensarlo de la misma manera. Así que, digamos, conducta. ¿Qué significa esta señal? ¿Quién me puede decir? B dice Jean Paul, Andrés, la B. Altura limitada. ¿Y cuál es la altura limitada? ¿Cuánto es la altura máxima? Que bien, Karina, hay que decir altura máxima. ¿Cuál es esa altura máxima permitida? 4,2 qué. No 4,2, profe, sino que 4,2 metros. Luz, excelente. Eso está muy bien, Luz. Entonces vamos a identificar esto, mira. Ese signo, ¿cierto? No, no, es 42 metros. Karina, es menos de 42 metros. Mucho 42 metros. De altura. Estos dos signos indican, como es, son dos flechas, altura. ¿Ya? Y el número que está en el centro, que siempre está en metros, eso, muy bien. Indica cuál es la altura máxima. ¿Dónde podemos encontrar esto? En zona de puentes, de túneles, donde si un camión o un bus o cualquier vehículo, como una maquinaria, ¿cierto? Ni da más de esto, no puede pasar por ese lugar. ¿Ha ocurrido en Chile? Ha ocurrido. ¿Cierto? Y hay camiones que han quedado atrapados. Y cuando no es tanta la diferencia en altura, han tenido que cinclar sus neumáticos para poder sacarlos. ¿Ya? Así que, esta es altura. ¿Qué pasaría si estos mismos signos estuvieran aquí en el costado? ¿Qué significaría? ¿Alguien lo sabe? Estos triángulos, si estuvieran en el costado, ¿qué significaría? Bien, Jean Paul, Andrés, Fran, excelente. Sería no el ancho de la vía, Fran, sino que es el ancho máximo permitido, ¿ya? Para el vehículo. Pero bueno, es ancho máximo. Excelente. Lo tienen. Lo entienden muy clarito. Según el texto del libro Nuevo Conductor, ¿qué efectos tienen los accidentes de tránsito en las personas cercanas a las víctimas fallecidas? ¿Qué efectos tienen? En promedio, 100 personas cercanas sufren dolor, dice la mayoría. La mayoría de las personas cercanas no se ven afectadas. 50 personas. Bien, la mayoría dice C. Perfecto. ¿Qué efectos producen el sueño al conducir? ¿Qué efectos produce el sueño al conducir? Ah, todas las mencionadas. O sea, disminución de capacidad de reacción, visión borrosa, micro sueños. Bien, la mayoría dice todas las mencionadas. Perfecto. Vamos a la siguiente. ¿Qué debería hacer una persona que no encuentra los anteojos que necesita para conducir? ¿Qué necesita? C. Encontrar una forma segura de llegar a casa sin conducir. Mira, conducir a casa lentamente, pedir anteojos prestados. Muy buena opción. La que ustedes eligieron. ¿Qué significa la luz verde del semáforo? Esto puede parecer fácil. Siga, continúe, pero es un poquito más que eso. Siga después de mirar hacia ambos lados. Siga, tan pronto aparezca la luz verde. Siga, pero solo si su pista está expedita justo después del cruce. D. Dice la mayoría. La B es incorrecta para efectos del examen municipal. Es incorrecta para efectos lógicos. ¿Ya? ¿Qué es la B? Es una respuesta parcialmente correcta. ¿Se entiende? ¿Ya? Pero la van a tomar como incorrecta en la municipalidad, así que vamos por la D. Recuerden que la luz verde significa, siga si es que tiene espacio al otro lado del cruce, y siempre y cuando un carabinero no le indique lo contrario. ¿De acuerdo? Esa es la definición completa de la luz verde. Diez. ¿Usted desea adelantar? ¿Cuál o cuáles afirmaciones son verdaderas? Si es que usted desea adelantar. ¿Cuáles son verdaderas? La A. Usted tiene la obligación de esperar a que la pista del sentido contrario esté libre de vehículos para luego adelantar. El camión tiene la obligación de correrse, el camión está obligado, el auto viene en el sentido contrario, tiene la obligación de esperar. Excelente. Bien. Es la A. Mira. Yo sé que no la habían visto, la foto. La imagino. Pero la voy a agrandar. Ahí está. ¿Qué es lo que tenemos? Primero, un camión. ¿Cierto? De frente viene un auto. Acá. De frente viene un auto, ¿cierto? Y nosotros nos encontramos acá abajo. Ahí, conduciendo. ¿Cierto? Con un volante muy gigante. ¿Quién me puede decir de ustedes cómo se llama lo que está aquí al centro? Hay una línea segmentada, pero ahí hay algo imaginario, que tiene una función. Justo donde está la línea. Hay algo ahí técnico, un nombre técnico. ¿Quién lo conoce? ¿Cómo se llama eso? Casi. Divide el sentido del tránsito. O sea, lo que está aquí al medio dice que los que están acá van en esa dirección y los que estamos acá vamos en esa dirección. Se llama eje de la calzada, Jorge, excelente. Ese es el famoso eje de la calzada. ¿Y qué hace entonces el eje de la calzada? Divide la dirección del tránsito y me está indicando que en esta ruta, ¿cierto? Tengo doble dirección, para allá y para acá. Entonces, si yo voy a realizar una maniobra en la cual salga de mi pista y entre en la otra pista en sentido contrario al tránsito, significa que estoy adelantando. Y para adelantar necesito un buen espacio lateral, primer requisito. Tengo que tener un buen espacio lateral. Cualquiera diría, profe, pero es obvio. No pueden haber vehículos más anchos. Hay vehículos muy, muy anchos. Sobre todo los que transportan algunas maquinarias especiales, ¿ya? Y que ustedes se pueden encontrar en las vías. Sobre todo en rutas extensas. Entonces, tal vez sería muy difícil adelantarlo, ¿ya? Ahí necesito un buen espacio lateral. En este caso está. Necesito que no venga un vehículo tan cerca para alcanzar a realizar la maniobra y volver a mi pista. Pero una pregunta para todos. ¿Cómo se llamaría esta maniobra si es que las dos pistas tuvieran la misma dirección del tránsito y yo quisiera ponerme delante del camión? ¿Cómo se llamaría esa maniobra? Tendría otro nombre que no es adelantar, que significaría, Karina, excelente. Sobrepasar. Bien, Alexis. Sobrepasar. Eso sería. Bien. Veo que lo tienen muy, muy claro. Así que nos vamos a la siguiente. Atentos. Ya respondimos esto. Tiene una validación. ¿Qué debería hacer un conductor si va 70 kilómetros por hora en una calzada de dos sentidos y aparece un animal en la vía? ¿Qué debo hacer? Sé. Dice John. Sé. Sé. Esta pregunta es muy buena porque es multirespuesta. Fíjate en lo que dice Luz. Dice A y D. Pueden ser dos, tres. Puede ser una, dos, tres o cuatro. A y C están diciendo ahora. Miren. A. Seguir por la misma pista. O sea, evitar ponerse de frente a los otros para evitar un accidente mayor. Y disminuir la velocidad. Desplazarse hacia la izquierda no es opción. Frenar en seco o provocar un accidente atrás. ¿Cierto? Vamos a ver después si es la correcta o no. Siguiente pregunta. Usted se aproxima a una curva hacia la izquierda. ¿Qué debería hacer? ¿Mantenerse bien a la derecha para tener una mejor visual sobre la curva? ¿Mantenerse bien a la izquierda para evitar cualquier obstáculo que pueda haber en la cuneta? ¿Mantenerse bien a la izquierda para evitar la curva menos pronunciada? ¿Mantenerse bien a la derecha? A. Dice la mayoría. Aquí. ¿Qué significa esto? ¿Para qué? Como la mayoría lo está diciendo. Es mantenerme bien cercano a este lado. Para poder mirar bien. Si yo me pego a este lado. ¿Cierto? Mantenerse bien a la derecha. ¿Cierto? Ah, ya. No dice si tiene doble sentido tránsito. No explica nada. Pero podría encontrarme con un autoefecto. Dejémosla. Muy bien. Trece. El nombre que recibe el marcador de revoluciones del motor. ¿Cómo se llama? C. Dice John. Johan. Bien, Fran. Tacómetro. Excelente. Siguiente. Una alcoholemia. Entre 0.5 y 0.8. El riesgo de. Tantas veces. Más que si no hubiera debido. ¿Cuánto aumenta el riesgo de siniestro o accidente? Dos, tres o cinco. ¿C dice la mayoría? Dejámosla C. Uno imaginaría que es más. ¿Cierto? Las señales luminosas en los cruces ferroviarios son de color. ¿De qué color son las señales luminosas en los cruces ferroviarios? D. Blanco y rojo. Blanco para seguir. Rojo para detenerse. Muy bien. Siguiente. ¿Cuál afirmación es verdadera en relación al consumo de combustible que extensa esta alternativa? Un motor exigido a mayores revoluciones tendrá mayor consumo. Un motor exigido a mayores revoluciones tendrá igual consumo. Y un motor exigido a mayores revoluciones tendrá menos consumo. ¿A mayores revoluciones menos consumo dicen ustedes? C. A. D. A. Están llegando a la A. D. Ahí se ve la pregunta. Que alguien decía que no sabía la pregunta. La mayoría dice A. ¿Cuál afirmación es verdadera? Un motor exigido a mayores revoluciones tendrá mayor consumo de combustible. Hola Solange, ¿cómo estás? Listo. Siguiente. Un conductor que conduce por una carretera durante largo tiempo. ¿Cómo puede reconocer los primeros síntomas del cansancio? Identificarnos. Se comienza a sentir los párpados se cierran. Comienza a sentir calor y agresividad. Comienza a sentir falta de interés y aparecen los postresos. La mayoría dice C. Dejamos la C. Siguiente. Tanto usted como un vehículo que viene en contra circulan a noventa kilómetros por hora los dos. La distancia entre ambos vehículos se reduce a una razón T. ¿Cuántos metros por segundo? ¿Cuántos kilómetros por hora? La mayoría dice D. O sea, 180 kilómetros por hora. Es decir, se suman las dos velocidades, ¿cierto? La sumatoria, mira. John lo está diciendo. John Amesty está diciendo. La sumatoria de ambas velocidades. Que es similar a un impacto. Si usted, si un vehículo, no usted, si un vehículo impacta un muro, un edificio, un poste, a noventa kilómetros por hora, la velocidad del impacto se multiplica, ¿cierto? Jacqueline, ¿no es importante? No hay que explicarlo. Me refiero en el test. Ah, mira. Simplemente se dobla, nada más. Es por dos, nada más. Solamente eso, Alexis. ¿Bien? Ya, perfecto. Vamos a la otra. No es enredado como la distancia de reacción y de frenado y eso no. Donde en realidad en la pregunta yo tendría que hacer el cálculo. ¿Ya? Aquí lo que están hablando es de dos vehículos que se acercan a la misma velocidad y la respuesta podría ser en palabras. También puede existir esa pregunta. No tan solo en números. Por supuesto, tengo que saber cómo se realiza y no necesariamente hacer el cálculo. Un ejemplo, tanto usted como un vehículo viene en contra. A tales velocidades la distancia entre ambos vehículos se reduce, ¿ya? Que se acercan a una razón de, y ellos podrían decir, el doble de la velocidad, la mitad de la velocidad, el triple. ¿Y cuánto sería el doble? ¿Se entiende? También puede estar así, así que atentos con ello. ¿De qué manera podemos ahorrar combustible? Hay muchas maneras, pero de estas alternativas. Usando adecuadamente la caja de cambios. Manejando a mayor velocidad. Usando combustible de bajo octanaje. La mayoría dice, ah, Paula, Rosa, Janet. Ah, usando adecuadamente la caja de cambios. O sea, ir en el cambio adecuado en relación a las revoluciones por minuto del motor, el tipo de calzada, la velocidad a la que voy, etcétera, etcétera, etcétera. Perfecto. Si sube la temperatura del motor, ello puede ser consecuencia de, si es que sube la temperatura del motor, ¿de qué puede ser consecuencia de ello? ¿Del exceso al nivel de agua, filtro de aire tapado, una falla en la bomba de agua? C, dice la mayoría, una falla en la bomba de agua. Que en realidad es de líquido refrigerante. Esto es un muy buen ejemplo de lo que podría cambiar en las nuevas preguntas o los ajustes que van a haber en agosto. Si las autoridades dijeron que van a corregir redacción, esto podría ser corregido. Porque el mismo libro dice que no debes usar agua, que debes usar líquido refrigerante con anticongelante. Y eso puede ser una pregunta exámen. Entonces aquí debería ser líquido refrigerante. Siguiente. Antes de adelantar a un vehículo, vamos de nuevo al adelantamiento, de gran tamaño, ¿recuerdan lo que habíamos dicho? Usted debería mantenerse suficientemente atrás de él. ¿Por qué? O sea, mantener una distancia, no estar tan cerca. Si yo estoy más cerca, tengo menos visibilidad, ¿cierto? De diseñón. Para tener mejor visual hacia adelante sobre la vía. Luz también dice lo mismo. El espacio no va a cambiar. El ancho del vehículo es el mismo. Para poder ver mejor las señales. Podría ser. Las señales que haga el conductor. Para tener más espacio. La mayoría dice D y dejamos la D. Siguiente. ¿Cómo se define un paso para peatones? Y aquí nuevamente podemos caer en el sesgo, recuerden que hay sesgos, el sesgo de la respuesta extensa, que no es una regla universal, pero en ocasiones dentro de las opciones de descarte pueden servir. Veamos, la mayoría dice A, Evelyn, todos están diciendo A, senda de seguridad en la calzada señalizada conforme al reglamento, incluso efectos regulados no demarcados corresponderá a la franja por más. O sea, es la correcta, creen ustedes, dejamos A, la A. Trolebus o troleibus, es un bus que se acciona de manera eléctrica mediante una línea aérea. ¿Alguien ha ido al paraíso? ¿Verdadero o falso? ¿Verdadero? Dice la mayoría. Siguiente. Karina dice que sí. Las leyes de tránsito establecen límites de velocidad máxima y esto no cambia si no cambia la ley. Así que en agosto, con libro, con otro nombre, esto va a seguir igual. Hasta que no cambie la ley. La ley de tránsito establece límites de velocidad según las características de la vía y el tipo de vehículo. Tratándose de una calzada de dos pistas, por sentido, como lo que estamos viendo en la imagen, ¿cierto? De circulación en una zona rural y no habiendo señales de tránsito que impongan otros límites, ¿cuál afirmación es falsa? Aquí está la afirmación. ¿Cuál es falsa? Los automóviles no pueden exceder los 120. Exactamente, esa es la velocidad. Los buses interurbanos pueden exceder los 110. La mayoría dice que esta es la correcta y dejamos eso. Siguiente. ¿Cuál de las siguientes razones explica el consumo de alcohol? ¿Cómo influye negativamente en la capacidad de reacción del conductor? ¿El consumo de alcohol hace más rápida las maniobras? ¿El consumo inhibe la capacidad de distinguir entre diferentes estímulos? ¿El consumo de alcohol hace más rápida la comunicación? B dice la mayoría. Muy bien. ¿Cuál es el factor que con mayor frecuencia se presenta en los accidentes de tránsito? Las fallas mecánicas, los errores de los conductores, las condiciones de la calle. C dice la mayoría. Frank, Karina, Luz, Vicente. Los errores de los conductores. Por eso cambió el nombre. Y eso es otro elemento que debería ser ajustado en agosto. Que en vez de que diga accidentes, diga siniestros. Se dan cuenta que no es un gran cambio. No hay que asustarse por ello. Los errores de los conductores que están en un... ¿En qué porcentaje? ¿Quién lo sabe? Que puede ser otra cosa que les pregunten. ¿En qué porcentaje? 90% excelente. Muy, muy bien. Dice Itiana. Itiana fue la más rápida. Después Frank, John, Alexis, Paula. Excelente. 90% de los siniestros ocurren por falla humana. ¿Y ahora qué me puede decir? ¿Cuál es el porcentaje de conductores hombres fallecidos? Porcentaje de conductores hombres fallecidos. Bien, John. Muy bien. Ya se saben los porcentajes muy bien. Excelente. Eso es para ir poniéndonos a prueba porque cuando aparecen esas preguntas, de inmediato tengo que relacionarlo con el resto. Antes de ponernos a conducir un vehículo con remolque, deberemos controlar entre otros que el remolque vaya bien enganchado, que tenga todas sus luces limpias, que la presión de la esfera sea correcta. Esa es la conexión, ¿cierto? Y que el sistema de freno funcione. Luz dice ABCD. Rosa dice todas. Uno, dos, tres y cuatro. Bueno, muy bien. Veintiocho. Al aumentar la velocidad al doble, la energía del movimiento aumenta. Cuando usted aumenta al doble, acá no tengo la opción de dos. Si estuviera la opción dos, sería difícil, ¿cierto? El aumento aumenta cuatro veces, que es lo mismo que la distancia de frenado, porque es el aumento, ¿el aumento cuánto es? Dos al cuadrado, ¿cierto? Cuando aumenta al doble, aquí dice velocidad al doble, yo digo dos. Al cuadrado es cuatro. Si dijera aumenta al triple, ¿cuál sería la energía del movimiento? El aumento de la energía del movimiento. Excelente, John. Excelente, Paula. Sería tres al cuadrado, ¿cierto? Muy bien. Siguiente. Usted está conduciendo al límite de la velocidad máxima permitida, y un conductor intenta adelantarlo. ¿Trataría usted de evitar que lo adelante? Por ejemplo, aumentando su velocidad. No, a menos que sea seguro hacerlo. Sí, porque el otro conductor está infringiendo la ley. No en ningún momento. Sí, porque el otro conductor está actuando de forma peligrosa, y usted generaría aún más riesgo, ¿cierto? Por eso la mayoría dice, la C. No, en ningún momento. Siguiente. Según la ley tolerancia cero, del año dos mil doce, la conducción bajo los efectos del alcohol, sin ocasionar lesiones ni daños a ninguno, sanciona lo siguiente. Con una multa de tres UTM, con una multa de una cinco UTM, suspensión de tres meses de licencia, con una multa de una cinco UTM, y suspensión de la licencia de conducir, y solo con una multa de una cinco UTM. B dice la mayoría, ¿cierto? Dejémosla a ver. Siguiente. ¿Cuál es la función de los fusibles disminuir el paso de corriente? ¿Proteger el sistema de algún cortocircuito, o generar corriente más alto? B dice la mayoría, proteger el sistema de algún cortocircuito. Entonces, si ocurre el cortocircuito, y después no funciona el sistema eléctrico, ¿qué es lo que puede haber, se puede haber quemado? Un fusible. Y eso debería ser reemplazado. ¿En qué situación puede usted usar la bocina del vehículo? ¿Cuando se trata de prevenir un accidente? ¿Cuando desea manifestar su disgusto? ¿Cuando quiere apurar un peatón? ¿O cuando saluda a otros usuarios de las piezas? Muy común en Chile, tocar la bocina para saludar. Ah, dice la mayoría, cuando se trata de prevenir algún siniestro, algún peligro. Voy a 60 kilómetros por hora. Y se enciende la luz de la presión de aceite. Yo debo, a esa velocidad, ¿cierto? Acelerar para que lubrique más rápido. Seguir conduciendo hasta la gasolinera más baja. Detener el motor. ¿O conducir a menor velocidad? Se dice la mayoría, Rosa, Janet, Paula, detener el motor. Perfecto. Penúltima pregunta. Y después vamos a revisar si están todas buenas o no. Y si hay alguna que no está buena, vamos a ir a esa pregunta y la explicamos. ¿Cómo puede evitar el efecto submarino del cinturón de seguridad? Primero, digamos, para quien aún no ha llegado a esa parte del libro, no lo ha estudiado, que el efecto submarino es que una persona, miren, por entremedio del cinturón, se desplace hacia abajo, ¿cierto? Que se desplace hacia abajo. ¿Por qué puede ocurrir esto? Por no tener bien tensado el cinturón de seguridad. Entonces, en un siniestro, en un golpe, en un impacto muy fuerte, uno podría deslizarse hacia abajo. O utilizando cojines. Voy al tiro, Jacqueline. Respondemos la última pregunta y respondo lo que tú pusiste ahí, ¿de acuerdo? D, dice la mayoría. Toda la respuesta. Póngase bien el cinturón adecuado, acerque el cinturón, no ponga toallas. Última pregunta y después vamos a la que nos dijo Janet, ¿cierto? ¿Quién fue? Sí, Jacqueline. Solamente borremos la línea que está ahí. Ahí está. Usted se encuentra en un lugar, en el lugar de un accidente. ¿Qué hace para ayudar de forma, de mejor forma, una persona herida que está con una fuerte hemorragia en la parte interior de la pierna? ¿Qué hace usted para eso? Que está en la parte interior de la pierna. Aquí están las alternativas. Si un brazo o pierna está sangrando, eleva, ahí está, para reducir el sangramiento. Aplica presión manual, la asciente le da de beber algo caliente para tranquilizarla. Dejamos que dice la mayoría A y B. A y B. Se han acabado las preguntas y antes de revisarlas, vamos a una pregunta que nos dejó acá Jacqueline. Veamos Jacqueline. Profesor, ¿me puede ayudar con esta pregunta? ¿Deberían ser transportados en un sistema de retención infantil en el asiento trasero? Respuesta. ¿Los niños hasta 8 años, inclusive? Entonces, ¿cuándo es hasta los 14? ¿Nunca es hasta los 14, Jacqueline? ¿Ya? Mira. Vamos a hacer aquí una marca para que lo veas. Ahí está. Los niños deben ir. Mira Jacqueline, aquí lo voy a poner. En el asiento de atrás del vehículo, ¿ya? Imaginemos el vehículo. Ya. Los niños deben ir en el asiento de atrás. En un sistema de retención infantil, que puede ser una silla para bebé, o después incluso un alzador, ¿hasta qué edad? La ley dice hasta los 8 años, inclusive. ¿Cierto? Está bien que te confunda porque de verdad es muy enredado eso. Bien, Frank, con tu comentario, para bajarse del sistema de retención infantil. Entonces, primer paso. Hasta los 8 años, inclusive, dice la ley, en un sistema de retención infantil, que puede ser una silla o puede ser un simple alzador. Pero, ¿ya?, si el niño cumple con un requisito de altura, de peso, y que sus pies lleguen al piso del vehículo, lo más importante de todo, ¿saben qué es?, es que el cinturón de seguridad no pase por su cara y quede muy bien ubicado entre el hombro y el cuello, justo al centro. De esa manera, él está bien ajustado y el cinturón cumple su función. Y aunque esté así, Solange, son dibujos, y aunque esté así, ¿de acuerdo? Debe estar, dice que se prohíbe, esta es otra cosa, se prohíbe llevar niños menores de 12 años. O sea, cuando cumpla 12, puede ir aquí adelante. A los 11 años, coma, 11 meses, ¿cierto?, tiene que ir atrás. Sí, John, efectivamente, deberían ir a contramarcha, ¿ya?, que es de esta manera. Pero en la realidad, ¿sabes qué ocurre? Que la mayoría funciona por 6 meses, un año, a veces hasta los 2, porque después de eso, los niños empiezan a quedar con sus piernas dobladas y no quedan muy cómodos, ¿se entiende? Les quedan las piezas así. Entonces, depende del tamaño del vehículo, si va a poder ser posible o no llevarlos a contramarcha hasta los 4 años. Pero lo importante son los datos que yo les daba. Hasta los 8 años, inclusive, en sistema de retención infantil, sea silla nido, después silla convertible o alzador. Y los menores de 12 años deben ir en el asiento trasero. ¿Bien? Ya, ahí lo tienen. Perfecto. Sacamos ahora todo este dibujo y vamos a revisar. Ah, disculpe, pero ¿qué hay ahora? Solo hay para demás. Ahora lo que viene son clases después de esto. Así que vamos a revisar. ¿Listos? ¿Estará todo correcto? Miren la pantalla. Ha superado el test con cero fallos en un total de 35 preguntas. Así es que, felicitaciones. Recuerden que los cambios que vienen son pequeños. Ya, todo lo que han estudiado ustedes, si rinden su examen los últimos días de julio o los primeros días de agosto, o ven que apareció en las redes sociales, en los canales de televisión, en todas partes, el nuevo libro, piensen que no es 100% nuevo. Ni siquiera la mitad va a ser nuevo. Ya, sino que va a tener algunos pequeños elementos y cuando aparezca, recién van a empezar a aparecer algunas preguntas. Las autoridades dijeron paulatinamente. Así que, tranquilidad. Francisca Castro da el examen el 22. Excelente, Fran. Que te vaya muy bien. Ojalá que no repruebes y si repruebas que te lo repitan rápidamente. Así que, ahí, tranquilidad para todos. Ya, a las 11 viene nuestra clase teórica. Así que, estén atentos para que revisen esta clase. Fue un gusto estar con ustedes hoy día. A las 11 va a estar con ustedes la Profe Vale. Así que, conéctense. Nos vemos más ratito. Que estén muy bien. Jacqueline, la última pregunta. Y todavía no tengo la grabación porque es importante para todos. Jacqueline dice, si me toca una venda de tres pistas, ya, de circulación en un mismo sentido, ¿me puedo ir por la pista del centro o debo buscar la pista derecha siempre? Te puedes ir por la pista del centro, Jacqueline. Lo importante respecto a esas pistas, ya, es que la pista izquierda debería utilizarse solo para sobrepasar. ¿De acuerdo? Debería ser únicamente para sobrepasar. Eso es. Ok. Nos vemos. Que estén bien. Chau, chau. 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 Gracias por ver el video.